Los oficiales detenidos cuentan entre 5 y 10 años de elaborar para la Fuerza Pública y fueron identificados con los apellidos Delgado Matarrita y Cubero Leitón. Ambos fueron acusados este domingo por los extranjeros, quienes afirmaron haber sido víctimas en el sector de Cuatro Cruces. Dos turistas de nacionalidad francesa se presentan a una delegación policial a denunciar que fueron objeto presuntamente de un cobro de dinero por parte de dos oficiales. De Fuerza Pública, nosotros accionamos concordando con nuestro espíritu de servicio y la legalidad, poniéndolos a la orden del Ministerio Público, para que sea el Ministerio Público quien determine la verdad real de los hechos y si hay o no responsabilidad de estos oficiales. Tras tomar la declaración de los afectados se inició un proceso judicial y de forma paralela se analiza su futuro en el Ministerio de Seguridad Pública, mientras se define si los oficiales incurrieron en algún delito. Nosotros hacemos una valoración somera y primaria de que exista probabilidad real con números de patrulla, números de chaleco, identificación o descripción de los oficiales, ubicación temporal espacial, como para tener la presunción de que es posible la participación de los oficiales nuestros en uno de estos eventos. Partiendo de esto, los trasladamos al Ministerio Público, por orden de la Fiscalía, la fiscal quien determina que hay suficientes elementos como para proceder a una detención, luego hacen la valoración y ya determinará el juez de etapa preparatoria si va o no va a juicio el asunto. Se hace un llamado especial a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad que involucre a oficiales, para de esta forma poder sentar responsabilidades.